Nani, nani, niñas que no tan dormidos fueron lo que han conseguido Y ahora baila y por el mundo vendiendo mis carnavales Y ahora baila y por el mundo vendiendo mis carnavales Y ahora baila y por el mundo vendiendo mis carnavales Y ahora baila y por el mundo vendiendo mis carnavales Y ahora baila y por el mundo vendiendo mis carnavales Y ahora baila y por el mundo vendiendo mis carnavales Y ahora baila Y ahora baila y por el mundo vendiendo mis carnavales ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.